Hola, soy Elena Arias, especialista de educación del BID, pero hoy trabajando desde casa por, bueno, en estos días por toda la situación que está pasando. Les voy a contar un poquito cómo la tecnología justamente está ayudando a los países de la región y fuera de la región a enfrentar el cierre de los sistemas educativos frente a la pandemia. Bueno, el principal problema que tiene el sector educativo en estos momentos es proveer la continuidad del aprendizaje y de la enseñanza durante la crisis sanitaria. En América Latina, 23 de los 26 países de la región se encuentran cerrados sus centros educativos, lo que hace que cerca de 110 millones de estudiantes están fuera del sistema actualmente. Lo que hemos visto en países fuera de la región que han implementado estrategias exitosas es que han utilizado plataformas virtuales y herramientas tecnológicas para proveer la continuidad de los servicios educativos. Esto es el caso, por ejemplo, de Finlandia y Francia, que han utilizado sus herramientas para actuar a través de tres áreas. Una, mantener el vínculo entre la comunicación entre el docente y los alumnos. Segundo, proveer contenidos y recursos de aprendizaje a los estudiantes. Y tercero, monitorear los aprendizajes o dar seguimiento a las actividades que están haciendo los estudiantes. Otros países de la región están usando también estrategias similares, como por ejemplo Uruguay, Chile y Colombia, porque cuentan con plataformas virtuales y con la infraestructura tecnológica para poder transicionar hacia una enseñanza virtual. Sin embargo, estos países son más la excepción que la regla en la región, lamentablemente, dado que la mayoría no cuenta con la infraestructura o ni siquiera con la conectividad necesaria para que los estudiantes se conecten a estas plataformas. Entonces, en este caso, los países están aprovechando otro tipo de tecnologías, como puede ser la televisión, inclusive la radio, para llegar de forma masiva con recursos y contenidos a todos los estudiantes del territorio. Si quieres saber más sobre esta y otras estrategias que están implementando los países para garantizar la continuidad de los servicios educativos, conéctate a nuestra página web www.iadb.org. www.iadb.org. Coronavirus.